3 Antes de la visita al Autoshow de París, ¿qué le parece si nos damos una vuelta por la Ciudad Luz? Vamos a tomar el metro y vamos a ir a un lugar bastante especial previo a lo que viviremos con este Salón Internacional de la Ciudad de París. ¡Suscríbete al canal! Amigos, me encuentro 20 metros bajo la Ciudad de París en las antiguas catacumbas. El diario de hoy no tiene nada que ver con autos, pero es un recorrido breve a París previo al Autoshow. Así es que comencemos. Pues ya estamos aquí en este lugar de las catacumbas de París. Esto se utilizó ya que los cementerios de París estaban saturados y entonces decidió enterrar todas las calaveras, todo lo que ven ustedes aquí, de cientos de miles de personas 20 metros bajo tierra. Así es que, bueno, pues esto es un previo a lo que se puede vivir aquí en París, por supuesto, con algo completamente distinto. Las catacumbas de París o les catacombs, como se dice aquí en francés, es uno de los cementerios más grandes y más famosos del mundo. Se calcula que hay 6 millones de personas enterradas a 20 metros bajo tierra en una serie de túneles que podrían llegar a los 25 kilómetros, pero únicamente 2.5 están abiertos al público. Es muy fácil llegar y es uno de los atractivos, quizá no tan comunes de la Ciudad Luz, pero que vale la pena conocer. Por eso, para Autosinmás.mx, aquí estaremos dando parte de lo que recorrimos y, por supuesto, el Autoshow de París. París tiene mucho por conocer y mucho por descubrir. La Torre Eiffel, el Museo del Louvre, la Catedral de Notre Dame y muchas otras cosas que le iremos presentando junto con la cobertura del Autoshow de París durante esta semana aquí en www.autosinmás.mx. Así es que, no se lo pierda. Nos vemos mañana.